Hoy que va de vacaciones, lleva a su familia, va manejando y va escuchando al pinche Floriza, todo volumen, es todo Bueno pues ahora voy a poner un tema para una mujer adorable, adorablemente tú, aquí va Adorablemente tú para Eva González, Santa Cruz a ti Adorablemente tú, dice, adoro todos los instantes que tenemos, ya hay Saludos para la mafia de la salsa, y para Mianudio de ProSalsa Salsero, ¿Cómo se llama? Son detalles que exaltamos de momento Y está para mi carnalote aquí en Querétaro, México, buenos días Muchas gracias, saludos señor, señor Foris, gracias Angie, salúdame por allá a Antonio El hombre que no esperabas pero ya lo tienes ahí, ahí está Ya hay ternura que respira nuestro amor Esos detalles que exaltamos de momento Le da la fuerza suficiente al corazón Adoro esa pestañita en tu mejilla Cuando de espaldas nos sentamos tú y yo Cuando hay que beber siempre nos da Y en besos cumbedos y dulces un te amo Sueño que eres tú mi Eva y yo Adán Dueños de este paraíso terrenal Sueño que eres tú mi Eva y yo Adán Dueños de este paraíso terrenal Donde tan solo existimos tú y yo Toda la vida mi compañera ideal Eternamente tú Y adorablemente tú Adoro cuando tú me escribes Esa para Lupita la traducción Buenos días, también para Armando Salinas También buenos días Adorablemente tú Cuando tú me escribes Hasta para Pelón, cabrón Hasta para Yojuan Hasta para Yojuan Adorablemente tú Sueño que eres tú mi Eva y yo Adán Dueños de este paraíso terrenal Donde tan solo existimos tú y yo Toda la vida mi compañera ideal Toda la vida mi compañera ideal Toda la vida mi compañera ideal Sueño que eres tú mi Eva y yo Adán Sueño que eres tú mi Eva y yo Adán Dueños de este paraíso terrenal Donde tan solo existimos tú y yo Toda la vida mi compañera ideal Toda la vida mi compañera ideal Adorablemente tú, solo tú Y está para mi carnalito de sonido irlandés Querer me olvidar Y me olvidar Y me olvidar Y me olvidar Allá en este paraíso terrenal Norte de Carolina me parece Ahí va, dice Para sonido irlandés Perdón, Atlántas Georgias Sí señor, aquí va Buenos días Sonido irlandés Se llama Adorablemente Adorablemente tú Adorablemente tú Adorablemente tú Adorablemente tú Ahí va Adoro cuando tú me escribes o me llamas No suaves golpes o maltrato si hay razón Cuando tus manos juguetean por mi pechillo Dándole vida al latir de mi corazón Sueño que eres tú mi Eva y yo Adán Dueños de este paraíso terrenal Donde tan solo existimos tú y yo Porque tú eres mi Eva y yo Adán Porque tú eres mi Eva y yo Adán Mi compañera y yo Adán Ahí va Sueño que eres tú mi Eva y yo Adán Ay, qué bonito tema Dueños de este paraíso terrenal Se llama Adorablemente tú Donde tan solo existimos tú y yo Toda la vida mi compañera ideal Estás un compañero que nada más y nada menos que el sonido El que alegra tus mañanas Escúchalo a través de triple doble punto sonido En mi pensamiento Adorablemente tú Solo tú Quieres tu vida y yo Adán De este paraíso terrenal Dándole vida al latir de mi corazón Solamente tú Solamente tú Vaya Saludos de esta mañana para mi gran carnal El famosísimo Caifán Higo Carlitos Texas Buenos días Saludos también esta mañana para amigo Romero Bueno pues hasta ahí llegó el temita de Adorablemente tú Especialmente para Eva González Esta mañana ¿Cómo no? Ahora vamos a poner un temita Que tengo aquí preparado Adorable Adorable